Esto por aquí se podrá pasar, porque está un poco de helado, vamos a tener un poco cuidado aquí. Pero bueno, voy a intentar brincar para el lado de allá. No voy a hablar porque no sé si voy a llegar hasta el lado de allá. Estuve aquí, caminar, eso está muy fino. Bueno, miren, ya me estoy acercando, eso está totalmente abandonado por dentro. Se quedó estancado en la arena parece y no puede salir. Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Víctor González y el día de hoy, bueno ya está anocheciendo casi, pero quiero apurarme. Porque como ustedes saben, yo soy de un pueblito que está en lo último de La Habana, que se llama Santa Fe. Es un pueblo pesquero, pero se podría considerar como un pueblito de campo. O que está muy cerca de Baracoa, que ya entra en la zona de campo. Y por las características que tiene, pues se asemeja bastante. Entonces quiero ver si me da tiempo hoy para llevarlos a la puntilla, a la playa de la puntilla. Déjenme en los comentarios aquí si se acuerdan cuál es esta playa, caballero. Bueno, ya estoy en camino hacia la playa. Por suerte son como dos o tres cuadras de la casa. Me queda bastante cerca. Así que bueno, ya les voy a ir mostrando más o menos. Esta es la calle que va hacia la playa. Justamente aquí a la derecha hay como un asentamiento de pescadores que está muy interesante. Y voy a entrar ahí a ver si se los puedo grabar. Bueno, voy a venir por acá y voy a entrar. Yo digo que esto está muy interesante aquí. Fíjense, este es el pasillito que va hacia allá. Vamos a tratar de entrar. Está un poco peligroso. Este pasillo es construido, supongo, que por los mismos trabajadores que se quedaron aquí, que están aquí pescando y tal, por los mismos pescadores. Imagino que hayan levantado este tipo de puente para poder pasar para acá adentro. Esto está súper peligroso. Hay que tener cuidado. Y bueno, ya aquí llegamos al lugar. Fíjense qué imágenes más bonitas. Tenemos aquí un barquito, por allá otros más. Déjame ver si se los puedo acercar para que los vean todos. Entonces tienen este pasillo también que está un poco de lado, que es para brincar hacia la parte de allá que sale a la playa. Vean todo esto aquí. Y para allá se puede seguir. Todas esas casas de ahí y de allá atrás son, pues, casas de pescadores, imagino yo. Bueno, me están comentando por aquí. Esto es un asentamiento de pescadores que hacen pesca deportiva. O sea, todos estos barcos, los que están ahí, es porque no se están usando, pero todos se usan. Todos se usan para la pesca deportiva, como pueden ver. Hace tiempo más o menos se empezaron a levantar esta parte. Hace cuántos años? Hace 20 y pico de año. Bueno, ahora vamos a tratar de ir para la playa, a ver si no me caigo por esto. Esto por aquí se podrá pasar, porque está un poco de helado. Vamos a tener un poco cuidado aquí. Entonces vamos a continuar para ir hacia la playa ahora. Si me resbalo aquí, aquí mismo quedé. Bueno, vean. Está súper en el aire todas estas tablas. Déjenme decirles que en cualquier momento, en cualquier momento caigo al río o caigo al mar. Coño. Bueno, ya logré pasar el puente. Vamos a ver si puedo bajar aquí. Tengo que hacer un pequeño salto hacia abajo, porque no hay nada para bajar. Así que vamos a tratar de... Bueno, ya estamos del lado de acá. Como pueden ver, ya brincamos. Del lado de allá tenemos todo lo que vendría siendo el asentamiento de los pescadores. Bueno, ya voy caminando. Ya estoy cogiendo por el caminito. Menos mal que al final pude saltar perfectamente el puentecito ese, porque estaba muy peligroso. Realmente estaba muy peligroso. Bueno, aquí ya estoy saliendo a la playa. Esta es la puntilla. Es la famosa playa de aquí, del pueblito de Santa Fe. Donde vienen de Marianao, de otros lugares más cercanos. Igual aquí, porque esta es su playa para bañarse. La primera parte de esta de aquí ha cambiado muchísimo. Con el tiempo se ha deteriorado un montón de lo que era anteriormente a lo que es hoy en día. Les voy a tratar de estar poniendo imágenes de lo que era la primera parte de la puntilla. Eso que ven ahí, que es como un puentecito. Eso era un puente que llegaba hasta allá atrás, hasta el final, que conectaba a una parte que tiene un casino que les voy a estar mostrando luego. Que Yoliene hizo un video. Se los voy a estar dejando por aquí arriba, por si quieren verlo, un video sobre el casino. Pero bueno, ese puente se destruyó por el paso de los años. Vamos a ir caminando hacia esta parte que ven aquí atrás. Ahora mismo la están utilizando para vender varios artículos. Las personas que vienen a la playa, le venden unos dulcecitos, unas bolsas con panes. Quizás a veces refresco cuando entra. Ahora voy a ir a la segunda parte de la playa para mostrársela. Esto está casi sin personas hoy aquí. Un sonido muy relajante. El mar es fabuloso, maravilloso. La segunda parte tiene muchas palmitas. Tiene una cantidad de palmeras. Ahora se las voy a estar mostrando por aquí. Que habían hecho un trabajo aquí unas personas de Santa Fe. Era como un proyecto donde estaban restaurando la playa. Ahora les voy a mostrar. Sobre todo esas piedras que ven ahí. Hicieron como unas montañitas para que cuando el agua entrara, no pasara hacia el otro lado y no pasara también basura y escombro para el otro lado. Entonces se hicieron como unos muros de roca. Igual que han decorado y han arreglado toda esta zona de lo que vendría siendo la segunda parte de la playa de Santa Fe. Todo este muro que han colocado aquí y han bordeado. Fíjense, esta es la segunda parte de la playa La Puntilla en Santa Fe. Le pusieron cartera de arriba que dice La basura tiene un lugar. Te pedimos no sea la playa. No te pedimos que limpies la playa. Solo te pedimos que no la ensucies. Hay otro por aquí que dice Prohibido parqueo en el área de la playa en motos, visitarse y auto. La policía. No parqueo. Esta playa realmente lleva muchos años que estaba realmente destruida y llena de basura, desatendida. Y me parece muy bien que hayan colocado los carteles estos aquí atrás. Cuiden y no destruyan todo lo que han construido este grupo de personas. Que también ese video Joliene lo firmó. Se los voy a estar dejando por aquí. Ahí les va a estar saliendo. Joliene firmó este grupo de personas que voluntariamente se reunieron aquí en La Puntilla. Y son de Santa Fe por supuesto. Mejorar esta parte de la playa que tanto lo necesitaba. Esta es la segunda parte de la playa. Esta es la segunda parte. Está bastante cuidadita la playa. Realmente yo no venía hace como tres meses o cuatro. Este puentecito que ustedes ven aquí yo siempre lo utilizaba para bañarme. Realmente no me baño hace tiempo ya. Veo que la marea ha subido bastante. Porque cuando yo venía a bañarme aquí pues el agua ni siquiera entraba hasta esta roca. Y fíjense como ya el agua sube y entra hasta aquí arriba. Y yo me ponía en esta esquina de aquí y me tiraba y nadaba para allá. Pero me parece que la marea ha subido bastante. El mar ha entrado bastante. Y ya eso no debe estar de la misma altura que estaba antes cuando yo venía. Vamos a estar ahora caminando hacia la tercera parte que les comenté. Pero no se vayan porque hay una última parte que lleva a un casino abandonado que hay al final. Así que no se vayan para que chequen el casino y puedan ver todo. Quiero recordarte que si eres nuevo por acá en el canal por favor suscríbete. El botón al lado de mi nombre aparece un botoncito rojo que dice suscribirse. Caballeros suscríbanse de verdad. Eso me ayuda cantidad un montón. Estoy súper contento con ustedes porque me han apoyado cantidad. Y se han suscrito bastantes personas. El canal está muy positivo y yo contentísimo de eso. Y nada, para adelante y seguirle traiendo video. Pero por favor, si te está gustando el video, déjame tu like y suscríbete. Suscríbete, suscríbanse, suscríbanse, suscríbete. Fíjense el cartel que pusieron aquí. No me arrojen basura, cuídenme. Hay personas que les gusta bañarse en la primera, otros que prefieren la segunda. Y otros que prefieren esta que les voy a mostrar ahora. Esta que ven aquí que también, esta parte está espectacular. Y bueno, esta es la tercera parte. Como pueden ver, no hay nadie. Está totalmente vacía, pero también está hermosa. Y bueno, aquí ya les mostré la tercera parte de la playa. Esta ya es la última parte, pero ahora viene lo mejor y lo más interesante. ¿Qué será? ¿Qué será? El casino abandonado. Así que, uff, me cayó arena en los ojos. Vamos en camino al casino abandonado. Ahora mismo les voy a enseñar por dónde es que estoy entrando. Tienes que coger por esta esquina de la playa. Aquí, justamente, en esta esquinita. Es como un trillo. Entras por aquí. Chan, chan, chan. Y ahí empieza el camino hacia el casino. Les confieso que tengo un poco de miedo porque estoy aquí solo en la playa. Y eso para allá atrás, pues, se meten ciertas personas extrañas. Y entonces, pues, no sé yo si me estoy arriesgando demasiado y me vayan a saltar o cualquier cosa. Pero bueno, vamos a caminar hacia allá. Estoy totalmente solo. Aquí no hay nadie. No hay nadie en esto. Fíjense. Esto era un edificio gigante que había aquí. Un tremendo edificio que con el paso del tiempo, pues, se fue destruyendo y solamente quedan los cimientos. Vamos en camino hacia el casino. Es para allá. Venía de aquí atrás. De allá atrás, de allá atrás. Y bueno, vamos hacia allá. Bueno, ahora mismo acabo de encontrar un dilema aquí y no sé qué voy a hacer. Espero no morirme. Ahora les voy a mostrar. Bueno, para brincar hacia allá, hacia aquel casino que ustedes ven allá, que es el casino abandonado que les quiero mostrar. Hay que ver. Había un puente, pero el puente se derrumbó. Y entonces pusieron un puente provisional, que es este que está aquí. Y realmente tengo miedo. Estoy totalmente solo aquí, pero bueno, voy a intentar brincar para el lado de allá para poder enseñarles el casino. El puente está totalmente destruido. Deseenme suerte. Vamos allá. Espero todo salga bien. Vamos brincando por aquí. Esto se tambalea, que es una barbaridad. Uy, esta parte de aquí está complicada. Muy complicada. No voy a estar hablando ahora. No voy a hablar porque no sé si voy a llegar hasta el lado de allá. Vamos a intentarlo. Eso ahí está súper peligroso. Esa parte está súper peligrosa. Realmente tenía mucho miedo eso de allá atrás. Eso es un puentecito súper finito. Y luego es una viga de metal. Que bueno, para regresar ya no lo voy a firmar porque voy a concentrarme para no caerme en el puente. Bueno, ya estamos aquí llegando al casino abandonado. Bien. Todavía estoy cagado de miedo por lo que acabo de hacer de brincar el puentecito ese. Vean esta zona de aquí. Unos árboles. Estoy totalmente solo aquí. Quiero recargar eso. Y estoy cagado realmente. Y aquí adelante tenemos el casino abandonado. Vamos a tratar de entrar aquí. A ver si no salgo muertos yo de aquí. Si ven este video es porque saben que salí vivo. Así que por favor dejen su like y suscríbanse. Solamente por esto. Bueno, miren. Ya me estoy acercando. Eso está totalmente abandonado por dentro. Y aquí a mi espalda tengo el casino. Vamos a entrar ahora a ver qué tal y a mostrárselos. Y a dar un tour rápido por ahí. Espero que no haya nadie por ahí que me vaya a saltar ni nada. Porque estoy totalmente solo y bastante alejado de cualquier persona. Estoy solo, 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 solo. Aquí no hay absolutamente nadie. La puerta del centro tenía entrada y salida hacia la laguna. Encima del casino había una casita con ventanas. Era el tiro de aire forzado para ventilar los salones de abajo y a las personas. El casino está situado en una pequeña isla bañada por las aguas del Golfo de México. Más bien las aguas de la península de la Florida. Y el canal viejo de las Bahamas. Tiene al fondo la laguna que se comunica con el mar por un canal. Y viene a construir una hermosa bahía para alojar yates y embarcaciones menores. Mientras en La Habana abrían nuevos casinos y hoteles, existía una élite numerosa que prefería venir cerca de La Habana, pero de manera discreta e inadvertida. Para la prensa local, con esa visión, un grupo de empresarios de la región y mafiosos crean el casino en la laguna. Lo que permitía el desembarco de bebidas de forma ilegal por su condición aislada y discreta. Pudiendo navegar seguro hasta el lugar. Desde La Florida, México, Panamá y otros lugares cercanos, los visitantes venían en yate hasta la mismísima puerta. Debido a que este lugar está abandonado y alejado, hay ciertas personas que vienen a hacer cosas indebidas aquí a este lugar. Ya se podrán imaginar ustedes, hasta hombres que se esconden aquí para hacer actividades poco agradables. Déjenme ir saliendo para acá afuera. Déjenme ir saliendo ya porque estoy cagado de que me aparezca alguien por aquí, estoy solo. Y realmente bien lejos, bien lejos estoy. Por favor recuerden darle like, compartan con sus amistades este video si te gustó, si te pareció interesante. Aquí atrás en el casino. Ya me voy saliendo por el puentecito a ver si regreso vivo porque ese puente está súper fino. La viga esa, yo no sé ni cómo no me caí. Este puente de madera no da tanto miedo. Lo que sí da un poco más de miedo es eso que está por ahí, que tuve que caminar, eso está muy fino. Igual que este del lado de acá. Eso realmente me da una adrenalina en el cuerpo terrible. Pero bueno, logré brincar y me parece que ya yo no vengo más aquí realmente. Vamos a tratar de mojar aunque sea un poco los pies, porque si vienes a la playa y no moja aunque sea los pies, pues entonces están muy mal. Vamos a mojar los pies un poquito aquí. El agua está bastante fría, caballero. Qué fría que está congelada. Volvimos a la primera parte de nuevo. Miren el carro este, se quedó estancado en la arena parece y no puede salir. Y bueno señores, hasta aquí vamos a ir terminando el video de hoy. Allá atrás se quedó el carro que parece que fue a salir y había tanta arena que se quedó estancado y están tratando de arrancarlo y de arrancarlo y no se mueve. Y bueno nada, si les gustó el video de hoy déjame un like. No olvides suscribirte al canal que eso es muy importante. Quería agradecerle a todos por el apoyo que están dando al canal, es brutal y yo estoy sumamente agradecido con ustedes porque estoy viendo el apoyo. A ver si están suscribiendo, me están comentando, comentarios muy buenos. Y siempre los trato de leer todo y de responderlo. Así que nada, si les gustó el video déjame tu like, un comentario ahí abajo para yo saber. Y cualquier cosa que te interese sobre Cuba me lo dejas también ahí abajo y yo trataré de hacerles un video. Suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en un próximo video.